Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz sábado Wow, feliz sabadito, hoy es un día muy especial porque bueno, Pirito se fue a trabajar y se acuerdan que les dije que les iba a contar algo que no les había pues contado todavía estaba esperando el momento, estaba esperando pues el día para poder decírselos ya estoy arreglada, hace frío chicos, me puse este suetercito blanco, cargo unos pins negros y mi New Balance haciendo el día de hoy porque está haciendo un señor frío de verdad que está haciendo frío y nada, ya cargo mi protector solar, miren estoy utilizando este rubor yo utilizo diferente, pero saben que a mí me está gustando utilizar mucho como en crema o líquido que en polvo especialmente porque yo no me sello el... ¿cómo se llama? el... o sea, yo no me echo base ni nada yo lo que me echo es mi protector solar y eso es lo que me echo y ya entonces a veces cuando uno se echa el polvo te queda como parchudo entonces ya no lo uso, entonces me gusta utilizar más como así líquido y echarme bastante ahorita me echo un montón entonces estoy utilizando este que me gustó bastante, esto me lo mandaron es de una marca, si no me equivoco es coreano, se llama Antone y entonces estoy usando ese y a veces uso el de Rare Beauty y bueno, voy a taparme el caráter que tengo aquí con este que es mi producto favorito, ya ni le muestro el nombre porque está todo... es más, ya casi ni me queda pero vienen este vez más que me andan saliendo aquí ya ustedes saben el porqué me lo va a dejar así un rato me da risa porque a veces... porque yo siempre me lo dejo así un rato y luego se me olvida que lo tengo ahí y salgo así y parezco una loca pero bueno, la cosa es que hoy es sábado y se acuerdan que una vez les estaba mostrando y les estaba diciendo que Peter va a tener una oficina y entonces yo vi muchos comentarios en donde me decían no, que por qué Peter va a tener una oficina que tú no, que esto, él no necesita uno, bla 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 bueno chicos, por qué Peter necesita una oficina y por qué hoy es un día súper especial y importante porque el día de hoy es el último día de trabajo de Peter sí señores, hoy es el último día de trabajo de Peter renunció a su trabajo para las personas que no saben él trabajaba en T-Mobile y era store manager sí, renunció chicos, renunció él tiene otras visualizaciones en mente, otras cosas en mente enfocarse en otras cosas y la verdad yo no puedo estar más feliz y más contenta por él primero porque lo voy a tener en casa especialmente cuando seamos papás me encanta la idea de los dos poder estar aquí compartir con nuestros hijos porque lamentablemente vivimos en un país en donde todo es trabajo trabajo, trabajo, trabajo y yo creo que ustedes se pueden dar cuenta Peter normalmente se va desde temprano y yo no lo veo sino hasta la noche, noche y ya como a las 10 a veces o sea, así es la vida aquí así es como te crían a ti aquí yo crecí en un país, por lo menos en Venezuela que la gente le echa bolas como le decimos nosotros en Venezuela hacen sus propios negocios sus propios, no sé, que os quito, esto y lo otro pero a diferencia aquí, aquí tú creces para siempre trabajarle a alguien por el resto de tu vida hasta que te puedas retire como a los 60 y pico de años y nada, estoy feliz por él por eso, especialmente porque cuando tengamos una familia me encantaría que él estuviese aquí y nada, eso era lo que les quería comentar lo que les quería decir hoy es el último día de trabajo de Peter ya no más trabajo así que lo van a ver bastante por acá partiendo y lo que más me encanta es que yo me doy cuenta que a ustedes les encanta ver a Peter acá de verdad les encanta ver a Peter acá a ustedes y nada, yo estoy feliz como les digo feliz, súper contenta por él y pues sé que lo que él logre, lo que él quiera cualquier meta que él decida pues le va a ir excelente, excelente así que ese era lo que les iba a decir que les dije ayer que les iba a decir entre hoy o mañana pero se los dije hoy porque ya hoy es su último día y nada, yo me estoy arreglando chicos se supone que yo quería ir a Orlando pero ya no voy a ir, ¿por qué? porque no voy a ir el 9 otra vez o sea, la próxima semana voy a ir entonces yo dije, ¿sabes qué? yo tengo que buscar un paquete por una campaña que yo tengo que hacer pero yo lo tengo que entregar hasta el 10 entonces voy el 9 lo traigo ya el 10 lo hago y especialmente porque son videos chiquitos entonces lo hago y ya y lo entrego y listo entonces no voy a perder el viaje de ir y así y aparte mi ochito no se ha sentido como que del todo súper bien no sé qué tiene yo creo que está deshidratado y no porque esté haciendo diarrea o vomitando pero yo creo que es porque casi él nunca toma agua no sé chicos entonces le hice esta mañana electrolitos otra vez que por cierto pueden ver mis ojos bueno primero porque bueno ya saben mi problema y segundo porque chicos me paré a las 2 de la mañana después me paré a las 5 de la mañana porque cuándo me paré después me paré a las 7 y no he podido, no dormí bien y creo y necesito tapar aquí esto porque no me está dejando dormir es como que no es que hay luz pero como que el cielo se ve como morado y no sé necesito tapar como esa ventana vamos a ver cuándo ya pronto lo tapo pero sí entonces por eso decidí no ir y pues para estar pendiente de mi pequeño y bueno para dónde voy porque me arreglé voy a ir al Home Depot chicos porque quiero ir a comprar un mailbox porque chicos necesitamos tener un mailbox para poder que nos lleguen cartas y para que nuestra dirección pueda existir o salir traté de cambiar nuestra dirección de Orlando para acá y no me dejaron porque dice que esta dirección no existe ¿me entiendes? entonces voy a ir para allá a ver qué tal está si no ahí está bonito tenemos uno en mente en Amazon y pues lo ponemos ahí pero sí quiero ir porque ellos venden el palo ese blanco que queremos entonces creo que lo queremos blanco o negro completo probablemente negro completo no sé todavía pero sí, eso es lo que voy a hacer ahorita así que voy a aprovechar y nada, quería compartir con ustedes este perfume que he estado utilizando de réplica y me encanta chicos me encanta me da risa porque justamente cuando Paula me estaba haciendo las 6 ella me estaba diciendo me preguntó que qué perfume cargaba y yo cargaba el de Ralph Lauren Romance entonces ella me dice que ella utiliza este que ella me lo recomendaba y yo no sé pero les digo que los teléfonos las cosas leen escuchan todo lo que tú hablas y boom que me llega un correo que me quieren mandar el producto y yo dije obvio microbio lo quiero probar me mandaron este obviamente tienen diferentes no me acuerdo cuál fue el que me dijo Paula pero creo que sí es este porque cuando me lo he hecho me recuerda un poquito como más o menos a su olor y viene así obviamente este ya lo he estado utilizando entonces por eso se ve un poquito más bajito que ya lo voy a dejar de utilizar porque esos son chéveres como para viajar y así entonces voy a empezar a utilizar el grande obviamente estos son como una cajita de regalo y así así como cuando especialmente porque ahorita estamos en esa temporada donde siempre las compañías sacan como cositas para regalar miniaturas y así pero este el réplica el de este que se llama By The Fireplace está increíble me encantó especialmente si tú eres una persona que te gusta las cosas dulces este está riquísimo me encanta mmm Dios mío yo me lo estoy empezando a echar ahorita chicos yo lo quiero usar para mi wedding quiero que voy a usar este o no sé si al final me voy a comprar el que yo quiero que es el de Dolce & Gabbana pero el potecito no es muy bonito a lo mejor ya ni siquiera pongo un pote el potecito es más que todo para que se vea bonito las fotos y eso a lo mejor ponga uno de esos potecitos de Guess que tengo o cualquier otro perfume que me guste de Dolce & Gabbana no es tan bonito el empaque o me gusta uno de mis Dior de mis Dior me gusta también ahí vamos a ver cuál al final me compro pero este está riquísimo y me dura y me encanta el olor y siento que a Peter no le está dando alergia porque según estos son como más como naturales etcétera etcétera y pues lo pueden comprar en Sephora por si están interesados así que nada déjenme me termino de arreglar y nos vamos porque ya son las 10 y media vamos a ver si puedo llegar a editar chicos porque es que les digo que siento que no tengo tiempo es más porque quiero armar la mesa quiero hacer esto quiero hacer tantas cosas y el tiempo se va volando bueno ya me voy de acá chicos por cierto también tengo que pasar a UPS porque necesito devolver la caja del internet de la casa vieja así que también voy a hacer eso y se acuerdan que les mostré la camita de Cora y de 8 la nueva voy a devolver una porque a Cora sí le gusta a Cora le encanta esa cama pero a mi ochito no le gusta a ochito no le gusta esa cama porque a él le gustan las camas que son como de cuatro paredes o sea de cuatro paredes bueno sí como cuadraditas porque a él le gusta a recostarse en eso entonces voy a devolver ese y comprarle uno que tenga esas cuatro paredes esas cuatro paredes entonces va de una vez porque como les digo tengo que devolver la caja y pues de una vez para allá y ahí mismo está el el como se llama el Home Depot que es ay me hubiese traído el ventilador para devolverlo ay dios mía no no saben que mejor no después voy con Peter a devolverlo que no me quiero volver a meter chicos por los perritos y pues obviamente esta casa es un poquito más complicado bueno no es que sea más complicado pero como salimos por detrás ahora entonces es un poquito más complicado y tenemos muchas cajas ahí no está abierto entonces me cuesta un poco y algo que les quería comentar algo que me gusta de que estamos saliendo por la parte de atrás ya saben por el laundry room es que ahora Cora no me está como saltando en la puerta principal en la puerta de la casa porque ay dios mío que lo raye ay dios mío porque imagínense que lo de tanto estar dándole y lo vaya a dañar ay dios mío no es que se vaya a dañar pero por más que sea la la pintura lo que el color no sé eso es lo que me gusta que menos mal estamos saliendo por detrás pero bueno vámonos a hacer estas diligencias para que por fin podamos tener un mailbox porque hemos estado mandando todo para casa de Yami y mi suegro que por cierto hoy me llega la estufa que ella me estuvo regalando para para la casa así que no puedo esperar a verlo y a usarlo a empezar a cocinar afuera por eso es que muchas personas a mí me dijeron Karol el Luis es dejado gris si lo dejas en blanco te va a dar muchos dolores de cabeza para limpiar se va a ensuciar esto y lo otro es que en mi cabeza yo sabía que esa cocinita esa cocina en la parte de dentro es más para look que para utilizar siempre se los dije siempre les dije que iba a empezar a cocinar afuera especialmente cosas como por lo menos ayer hice el curry y el curry el olor se quedó impregnado un poco en la casa ¿me entiendes? más que todo yo no lo digo por ensuciar el back splash o el azulejo o eso lo quiero hacer más que todo pues por el olor para que no se quede ese olor pues ahí impregnado en la casa chicos les juro que aquí la gente jeje aquí no trabajan wow siempre está todo lleno ni siquiera en Orlando es así pero bueno, vamos para oh my god chicos los arbolitos quiero uno de aquí demasiado este me gusta pero está como chiquito hay uno que está súper famoso yo creo que no hay déjenme ver ah es este la gente está loca por este oh wow y no está tan caro a ver si decido y lo compro ¿saben qué es lo que me gusta? que se ve real que sobresalen así como algunos algunas ramas sobresalen y eso hace que se vea más real que este que no sobresale nada ven y miren la gente está loca aquí por estos árboles porque son la sensación ahorita del momento como yo me llevaría uno no lo sé pero es la sensación del momento yo estoy viendo ah ¿saben qué? ese es de nueve pies ya nueve pies me parece que es demasiado exagerado porque miren lo alto que es y la casa de nosotros es alto pero tampoco lo quiero tan alto lo quiero más como pequeño o sea más de 7.5 pies me parece que está bastante bien ay Dios mío dejen ver aquí están todos estos de el mailbox voy a llamar a Peter a ver cuál le gusta a él ay este está vacío a ver cuál le gusta a él yo creo que él me dijo a mí me gusta este pero yo creo que él quería y que uno plástico porque que duran más o sea así pero se ven tan feo o sea no me gusta déjenme voy a llamarlo a ver y el palo también lo tenemos que comprar yo quería uno blanco pero yo creo que es mejor uno negro y miren vienen estos así que ya vienen con el palo y todo pero no creo que me guste tanto déjenme llamarlo a ver qué decide miren aquí hay uno negro pero no me gusta como mucho ese look pero bueno es para el correo que tanto verdad y queda uno solo pero como les digo a mí me gusta este según es que es galvanizado que no sé qué es a ver este este es plástico también déjenme ver tienen como la muestra afuera saben creo que los tienen la muestra afuera miren esta esta sí esta tip y estos están más grandecitos miren ese está más grandecito o miren allá arriba creo que tienen uno hasta más grande ese ok déjenme llamar Peter yo creo que me gustaría como este tipo de palito y ya uno negro y le pone encima y ya bueno estoy esperando a que Pirito me responda porque le mandé fotos a mí me gusta este palo el blanco está lindo pero no quiero como mezclar blanco y negro y no creo que quiera un mailbox blanco porque imagínense lo sucio que va a estar eso este es redondo me gusta uno que es cuadrado pero este está en 69 y este está en 39 entonces yo creo que a mí me gustaría este con con el de galvanizado o a menos que Pirito quiera uno de los de plástico que la verdad no me parece pero me gustaría este que es más sencillo que el otro entonces puede ser esto pero yo siento que esto de plástico lo hace ver como cheap y nos metemos a la casa que lástima que no tienen para ver el otro déjenme ver si lo puedo ver o si tienen uno por acá para abrirlo porque miren aquí había uno blanco y alguien lo sacó de aquí pero no veo la muestra en ningún lado miren acabo de ver este allá Peter me está llamando miren yo había visto este pero Peter dice que está muy feo y en realidad yo sí quería este así me hubiese gustado que fuese negro pero él dice que blanco y negro si nuestra casa blanca y negro pero yo lo quería todo negro o sea de un solo color no mezclado pero bueno él dice que este y dice que esto que es el plástico que les digo que me gusta más que ese porque él dice que él dice que esto es así de metal eventualmente se pudre no es que se pudre le sale en rust en cambio el plástico no pero el plástico se le va el color con el sol ay dios mio chicos estas decisiones están difícil bueno me voy a llevar este chicos al final no el plástico chicos porque le pregunté a la inteligencia artificial y dice que estos si no se van a rust pero con el sol se le va a quitar el color que eso fue lo que pensé Peter dice que esto de metal se va a rust pero yo no creo porque es garbanizado pero le pregunté a Bart y dijo que también es resistente entonces nada me voy a llevar este chicos porque esto por lo menos si se raya y no se que uno lo puede lijar y volver a pintarlo el plástico olvídalo listo chicos vámonos voy a parar aquí en Target chicos porque quiero ver un bowl que tengo en mi carrito para comprarlo para ponerlo en la consola detrás del mueble entonces vine a verlo me encanta Claremont porque todo está aquí mismito tengo todo acá este era el shake que yo le quería poner a la lámpara pero este está demasiado grande y este está demasiado pequeño menos mal no lo pedí en línea y lo vine a ver porque pasé a Home Goods y me compré uno luego se los muestro cuando llegue pues a la casa oh my god miren el wreath miren la corona que me gusta que lindo no sé si comprarme uno solo por ahora para solamente guindar en la puerta en la entrada miren estos son los bowls que estoy buscando porque lo quiero poner ahí en la entrada y para poner nuestras llaves ahorita tengo uno como de madera bueno yo se lo mostré ayer pero me parece que es como que too much este me gusta más o sea como que es too much madera y bueno eso fue lo que quería buscar este estoy pensando todavía porque no es barato pero me puse a pensar todos los años yo compro uno por 20 dólares y no me dura esto me encanta el look y lo puedo usar todos los años vamos a ver miren esto es lo que me encanta de Claremont que se ve súper diferente como si no estuviésemos en Orlando lamentablemente eventualmente supongo que todo esto van a ser business, shop pero se ve tan lindo miren wow me encanta la verdad me encanta esta zona bueno llegue a casa chicos hoy iba mi suegro y Peter a trabajar en la cerca de la casa sorry chicos me entretengo que si cora que si ocho que si esta pero ya mi misión me están diciendo que ellos me pueden venir a buscar para ir a comer a este restaurante a este buffet chilo que queda por el trabajo de Peter entonces no sé acabo de llamar a Peter para preguntar y a ver que me dicen pero bueno aquí tengo mis compras no pude bajar el mailbox ni nada por el estilo porque obviamente tenía demasiadas cosas y bueno en realidad ya les mostré me iba a comprar uno pero al final me compré dos porque quiero uno para esta puerta y quiero uno para la puerta esta de atrás donde está el donde vamos a entrar la puerta negra la puerta del laundry así que compré dos yo estaba pensando a ver si le pongo unas campanitas pero tengo que ver porque esas campanitas me da un poco de miedo cuando abrimos la puerta y eso que choquen mucho con el vidrio y no vaya a ser que se parta o algo así tengo que buscar bien lo que quiero hacer o si no lo que puedo hacer es como ponerle un uno de esos tapes que son de doble que son dobles que tiene por atrás y por adelante para que no esté acá rato moviéndose puede que haga eso y nada amé estas coronas porque son diferentes no son tan bultosas están espectaculares y bueno viene con esta tira yo no sé por qué la tira la hicieron como así no la hicieron como un lazo sino que tiene esto así después pues voy a ver probablemente se lo deje pero a lo mejor pues lo arregle entonces compré esos dos y bueno fui a la tienda del dólar porque en la tienda del dólar chicos venden el paquete completo de esas cositas que tú les pones a los muebles para que no raye el piso y en Target lo vendían en 10 dólares 10 dólares y yo recuerdo que en la tienda del dólar yo compré un montón yo creo que los boté ahorita voy a revisar a ver si de repente los guardé pero yo creo que los tiré todos y ahora los necesito y fui a la tienda y no lo había pero miren lo que sí había este que no sé si tuve que haber comprado más o no sé si solamente poner en las cuatro esquinas no yo creo que me va a hacer falta pero agarré estos que precisamente también es para los muebles para que no raye y este especialmente es como de silicona entonces creo que no se va a mover así según dice keep furniture in place o sea que no se va a poder mover que va a ayudar a que no se raye el piso bueno dice que según es ideal para muebles con ruedas pero este me va a servir porque el de este mueble es redondito entonces se lo voy a poner si me hace falta creo que me va a hacer falta obviamente pero por lo menos para las dos paticas de cada esquina pues me viene bien entonces me costó un dólar 25 nada más y yo justamente lo tenía en mi Amazon storefront pero lo encontré aquí compré plátanos no compré muchos para poder comérmelo mañana con mi avena pero están feas así que bueno que más tuve que agarrarlo y este lo agarré en Wintixi ya ven que si estoy por allá tengo que hacer todo o sea todo tengo que comprar de una vez y por eso es que se hace tarde todo está cerca pero es de ir para allá después para acá después para allá y bueno imagínese ok pasé también a Walgreens que estaba al frente de Target porque no tenemos pasta dental y aproveché en Walgreens porque me salió en un dólar tenía un cupón de 4 dólares y uno vale 3.99 entonces iba a comprar solamente uno que al final me iban a salir 2 dólares cada uno pero tenía un cupón de 4 dólares o 3 y algo y lo que terminé pagando fue como los taxes así que un dólar me salió y hace falta así que lo agarré y todas estas bolsas chicos hay que guardar porque no tenemos muchas bolsas por lo menos para la basura ah y en Home Goods estuve comprando lo que les digo para la lamparita es más déjenme buscarlo para ponérselo y estaba en oferta en 12 dólares está chévere lo que pasa está un poquito sucio pero no importa luego yo lo voy a limpiar bien cuando nuestro agua esté bien déjenme buscar la lámpara para ver cómo le queda yo creo que le va a quedar perfecto por eso no quise comprar el de Target al final porque el de Target era muy común no era tan abierto déjenme buscarlo yo creo que le va a quedar buenísimo esta es la lámpara esta lámpara la quiero estoy pensando todavía de qué color la voy a pintar yo creo que a lo mejor la pinté de negro porque allá yo tengo las velas esas y me gusta cómo se ve de negro entonces a lo mejor lo pinté de negro pero no de negro así sino como un charcoal y de esas pinturas que son de tiza que también le llaman me gustaría a ver mira yo creo que esta es ay no no le queda tan bonita déjenme ver bueno no le queda tan mal la verdad porque yo creo que más grande sería muy grande lo que pasa siento que si este estuve el palo de aquí adentro estuviese más bajito fuera mejor porque me gusta que no que quede tan alta aquí saben que tape por lo menos esta parte o sea que baje un poquito más y ya por último pero no menos interesante compré pues mi avena para comer mañana hoy se he comprado dos lo único malo de esta avena es que no viene mucho saben pero yo creo que voy a empezar a hacerme mi avena otra vez como quedando en ese mood otra vez de querer hacerme mi avena creo que sí me lo voy a hacer y bueno agarré ya saben esto que lo voy a estar colocando ya saben que yo tengo este que la verdad no se ve mal no me molesta tampoco pero quiero poner este de cerámica acá o bueno este según es de mármol pesa bastante y el precio me pareció bastante bien chicos vale 30 dólares pero chicos hay uno que también quería y vale oh my god setenta y pico de dólares y este la verdad me encantó y esta la idea mía es para nosotros poner las llaves por lo menos Peter quiere dejar esto acá porque cuando salimos a caminar para agarrarlo de una vez y tenerlo en la mano y como yo no quiero guindar nada la pared para las llaves entonces por eso quise agarrar este y la verdad pues me gusta la idea anyways de todos modos si no lo hubiese puesto aquí lo hubiese puesto en la mesa el centro mesa porque de todos modos me lo iba a dejar sea como sea me gustaría ver si encuentro a lo mejor un libro que sea más mediano aquí y tener tres pero que sea fino y tener tres me hace falta no tengo tengo libros pero hay otros que son muy chiquitos y ya pues ni combina y esto lo voy a llevar de vuelta acá yo antes lo estaba utilizando como forotero voy a poner acá y por los momentos voy a poner mi plátano aunque yo tengo el excel para guindar los plátanos y bueno voy a recoger chicos rapidito y bueno esto todavía no lo voy a poner porque quiero ponerlo ya cuando ponga como tal la navidad o por lo menos las decoraciones estoy debatiendo en eso de el arbolito de navidad vamos a ver que otra opción tengo porque ahora me puse a pensar aquí los arbolitos de verdad los sacan si no hasta después de acción de grasa y yo honestamente me gustaría pues ponerlo ya quería poner esto yo juraba que era como de goma pero no chicos es de plástico y esto obviamente no va a servir porque también nuevamente va a rayar así que pues no no lo voy a poder poner porque queremos que sea de goma voy a abrir esto chicos y voy a tratar de hacerlo lo que me dé de tiempo porque pues vamos a ir a comer pero vamos a las 6 entonces vamos a esperar a que venga Peter y pues de ahí vamos a ir así que voy a abrirlo e ir armando lo que pueda porque miren he estado atrasándolo y atrasándolo y atrasándolo y de verdad quiero ya pues tenerlo listo y 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 chicos no he terminado la mesa porque vamos ya a comer con ya mi suegro no sé por qué mi cámara se ve rosado con valedamente y es como que depende no en mi cámara se ve pero aquí no se ve rosado para nada pero bueno vamos de salida porque vamos a ir a cenar y ya pues luego lo termino Peter me tiene que ayudar porque no sé no encuentro la manera de poner ese pero bueno ya nos vamos y mientras yo no estaba chicos ya a mí y mi suegro vinieron a poner todos estos palitos para acercar la casa hasta acá va a ser nuestro como patio y ya las vacas pueden comer todo lo de allá atrás y me llegó la cocina que me regaló Chami ¿Ese es heavy baby? Un poco, sí Nice Baby, me acordé y mi tarjeta me dijo ¿Te intentaste comprar sparklers? Así que eso significa que te tomaste eso mientras estaba dormido Sí, lo hice y bueno, ese es para la boda Llegamos al restaurante Ichiban Es mi favorito Ichiban Buffet Sí, voy a comer bastante bastante Uh, sushi Qué delicia Dime a play baby Mi primer plato siempre me gusta agarrar sushi y este es el de Pirito, miren Voy a buscar mi segundo plato chicos Oh my god, el sushi estaba buenísimo Pero voy a agarrar crawfish Mi tangarejo Me voy a agarrar crawfish Estoy demasiado, demasiado lleno chicos Me voy a echar un baño Estaba tratando de ver aquí la mesa Qué tal Se va viendo bien Pero mañana voy a decir a mi suegra a ver si me puede traer su trío para ponérselo porque para terminarlo porque es bastante trabajo y tengo que poner unos cuantos acá en esto así que nada voy a terminarlo ya mañana pero esta que está acá ya se va a pasar a despedir a ustedes gracias como siempre por estar aquí gracias por el cariño gracias por su lindo mensaje siempre como siempre no olviden comentar aquí abajito darme like compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo les mando un besote llegando donde creen que estén y nos vemos en el vlog de mañana bye no puedo por cierto no puedo esperar a que ya podamos despejar este porche ahora sí bye